Románticamente, los toros van. Música Me dirás, basta ya, y se irá de mi lado. Música Yo la vi, junto a él, comprendí, que había perdido. Sus ojos pensaban que la amaba, como hace mucho que lo hace conmigo. Me mira hoy con pena, porque sabe, que la amó locamente, como ayer. Recuerdo aquella luna, en su cuarto, y el viento acariciándole la cara. Cuando éramos felices de estar juntos, y ahora otros sueños nos separan. Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras, tú. Escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes, tú. Mientras él, no me importa, creeré lo que digas, tú. Olvidaré, yo no te he visto con él, si lo jurás, tú. Música Como a Dios mismo, te estoy rogando, tú eres mi vida. Música No me abandones, lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras, tú. Escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes, tú. Mientras él, no me importa, creeré lo que digas, tú. Música Y daré, yo no te he visto con él, si lo jurás, tú. Música Váyate a mi mamá. Música Como a Dios mismo, te estoy rogando, tú eres mi vida, no me abandones, lloraré. Música 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 No me importa, creeré lo que digas, tú. Música Olvidaré, yo no te he visto con él, si lo jurás, tú. Música Sentimiento, Tobito, sentimiento. Música 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 Gracias por ver el video.